¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Los nombres de Dios Páter Páter, o padre en griego, se utiliza 418 veces en el Nuevo Testamento. Sobre todo para referirse a Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. La primera vez que la vemos aplicada a Dios Padre es en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifican a vuestro Padre, Páter, que está en los cielos. Aunque la palabra Padre era aplicado en el Antiguo Testamento a la relación de Dios hacia Israel. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? No es Él tu Padre que te creó. Él te hizo y te estableció. En el Nuevo Testamento este nombre toma más significado, puesto que se aplica a Dios como el originador o el creador de todas las cosas. Carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y Santiago, capítulo 1, versículos del 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Jesús nos enseñó a orar. Padre, Pater, nuestro que estás en los cielos, Mateo, capítulo 6, versículo 9. Es maravilloso que le podamos invocar de esta forma. No como un Dios lejano e inaccesible, o indiferente y caprichoso en cuanto a los hombres. Así eran los dioses paganos, falsos. En Dios tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente y a quien podemos acudir en oración. Sin embargo, en un significado más profundo y especial, el nombre de Pater es aplicado a la relación filial que el Hijo de Dios tiene con Dios el Padre, en la comunión de la Santa Trinidad. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 23. Respondió entonces Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Los nombres de Dios han sido dados con un triple propósito. Para que le conozcamos. Para que le adoremos por lo que Él es. Y para que los invoquemos, llenos de fe en nuestros corazones y podamos ser salvados de nuestros males y temores. Por eso, cada nombre de Dios brilla con divino esplendor en la persona de Jesucristo. En todos y cada uno de estos nombres de Dios, la verdad más importante que debemos descubrir es a Cristo y a este crucificado por amor a nosotros y resucitado al tercer día para ser el Señor de todos. En Él habita toda la plenitud de la Deidad. En cada nombre brota una nueva adoración del Espíritu del Adorador. Sumémonos a esa grandiosa alabanza. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones en el programa semanal ¿Sabías qué? Los nombres que Dios Tim số y Juntos Adorador. Ans 보여드�ir,